Más de mil familias de la urbanización Terrazas del puerto se han visto afectadas por la falta del suministro de agua potable. Aseguran sus habitantes que esta no es la primera vez que se quedan sin el preciado líquido y que en varias ocasiones han hecho el llamado a los entes competentes pero no han sido escuchados. El problema es que tenemos cuarto y quinto piso bombas, tercero, segundo y primero agua de barranca. Pero resulta que cuando hay alguna problemática con el suministro de agua del acueducto, enseguida la bomba se nos apaga, no quedamos con agua. Ahora la problemática que tenemos es que vino agua de barranca, nos selló una válvula o nos la cerró mejor dicho para hacer una prueba pero no funcionó. Y lo otro es que la comunidad como no se le alertó, no se le dijo que quedaron sin agua, no se puede recoger agua por el motivo de que el agua se pudre, se pone babosa. Y lo otro es que están muy estrechos los apartamentos como para meter un tanque en el apartamento. Son cerca de seis años los que los habitantes de este sector de la Comuna 7 de la ciudad han estado luchando para que sea normalizado el servicio de agua. Por eso piden ser atendidos y les sea solucionada esta problemática. Son 1.080 apartamentos, vean, el señor alcalde, el señor Carlos de Agua de Barranca, le pedimos encarecidamente que por favor nos mire con amor porque es que habemos una cantidad de gente acá en la urbanización que somos como 5.000 personas. Imagínense 5.000 personas el día que realmente nos rebotemos y vayamos a formar un despelote. Entonces es terrible porque no tenemos injerencia en ningún lado. Nosotros como líderes, pues la verdad es muy poco lo que nos escuchan. Ante la inconformidad y llamado de la comunidad, funcionarios de la empresa Aguas de Barranca Bermeja se hicieron presentes para verificar la situación. Jorge Andrés Quintana Saavedra, profesional del área 3 de mantenimiento de la empresa, señaló que la falta del suministro de agua se debió a que el sistema de bombeo se disparó. La finalidad que se tiene es que la constructora haga llegar el predio como tal del sistema de bombeo a Aguas de Barranca Bermeja. En este momento nos encontramos realizando un diagnóstico para ver cómo está el sistema, ya que pues la finalidad de nosotros es tomar este sistema para nosotros operarlo, mantenerlo como debe ser. En la problemática se dio a conocer que por falta de líquido los menores no pudieron asistir a sus clases. Aguas de Barranca Bermeja se comprometió con la comunidad a estar más al tanto de la situación, ya que por ser un sistema de bombeo eléctrico, al irse la luz quedan sin el suministro de agua.